¡Ay, cruza! Estoy en 3. ¿Ah? Estoy en 3. 3. La que es la que. ¡Ay, acate a mí. ¡Ay, hay hay que hacer el amor! ¡Aquete a mí! ¡Ay, no! ¡Aquete a mí! ¡Babay! ¡Aquete a mí. ¡Aquete a mí. ¡Aquete a mí. ¡Babay! ¡Gracias! 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 ¡Det ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Pagong dateng! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Regret Position! ¡Gracias! Ahí está. Habla. Habla. ¡Hasta la próxima! 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 Mala oído. Vean los filipinos. y le pate burro y pesa y parang palatik palipadnya ya y 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